Gracias, señoras y señores, buenos días. Es un placer para mí y para mis colegas participar con ustedes en este congreso de capitalización dentro del proyecto OpenWin, en el que la Universidad de Sfax es un socio. Nuestra universidad está muy implicada en todas las actividades que se han programado en este proyecto. Las principales acciones que se han tomado a cabo son las que voy a contar a continuación. En primer lugar, hemos realizado dos talleres de participación con aspectos técnicos y tres seminarios de formación. Con más de 500 participantes y hemos establecido un desarrollo de capacidades en este sentido. Hemos participado 12 actores en distintos comités. Hemos tenido dos mesas redondas en las que técnicos y académicos han participado también, y personal administrativo, así como estudiantes, ONGs, asociaciones que están relacionadas con la universidad y que tratan con el tema de la administración. Gobierno participativo, datos abiertos, de acceso libre, etc. Hemos desarrollado un modelo estratégico con distintos informes de desarrollo. Seis miembros de nuestro personal técnico han hecho una visita de estudio aquí a Málaga. Más de 2.000 participantes fueron informados del proyecto. Participaron también en la exposición anual de la universidad por parte de los estudiantes en SFAX, y se ha establecido una iniciativa piloto que está compuesta por el centro de datos y por un paquete de software integrado con formación y con un centro de desarrollo de capacidades. En muchos casos se ha tomado parte en el desarrollo de estos servicios a través de la implementación que se ha conseguido. Se está informando a todos los implicados de las ventajas del Gobierno abierto y de la utilización de este Gobierno abierto para todos los servicios que ofrece el Gobierno. A continuación mi colega les dará también más información sobre estas acciones. Espero que podamos seguir trabajando juntos y les agradezco enormemente su colaboración.